muy buenos días estamos en altar ya llegamos aquí a interceptar al equipo al grupo que viene para la ruta de las misiones y estamos con algunos bikers y vamos a empezar a a comprarnos con el grupo saliendo aquí de altar seguimos con que mi frank y estamos con francisco que es tu hermana ella es mi hermana hola cómo estás willy molina lisset lisa león este aquí estamos en el templo de altar vamos a vernos en el 8 aquí en el entronque con la carretera tubutama para salir un poquito a ok seguimos con los recorridos muy bien perfecto bueno pues aquí ya nos venimos a encontrar después de qué pasamos una mini congelada en la carretera salimos a las 5 45 hermosillo un frío tremendo pero aquí estamos ya desayunaditos y pues están algunos bikers patasalada los patasalada donde son de sinaloa sí sí es cierto tú quién eres de dónde vienes de arispe como te llamas herman herman esto es todo aquí tenemos a frank lisset que no me soy rubén bien listo hola willy molinas tú te llamas herman silva de dónde vienes de arispe arispe orale excelente bueno viene más gente por acá vienen de hermosillo caborca son de los filibusteros perfecto aquí andamos haciéndole segunda muy bien muchas gracias y aquí en el tremendo gamaliel y compañías señor esposa cómo estás bien amigos la competencia de la cámara de vídeo no es cierto hola cómo estás bien vamos a ir a rodarle pues parece que nos vamos a estacionar un rato y en el oxxo o no sé si de ahí sigamos pero vamos a ver y aquí está la presencia de los retro bikers originalitos retro bikers no les hallamos madrugamos y aquí andamos bueno pues vamos a ver qué tal con estos chavos vamos a seguir la rodada y ¡Vamos, pues! ¡Vamos! 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 Te quiero Te quiero Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Te deseo Yo te quiero 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 ¡Suscríbete! 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 Traigo una cuenta, un central, llévense las docenas, no te gusta comprar arriba. Venga, a ver mi carro, mi amigo, le traigo ese nocturno. ¿Alguien quiere agua? ¿Alguien quiere agua? Papá, ¿me llaves? ¿Alguien quiere agua? Gracias. ¡Vamos, mamá! ¿Qué haces? ¡No, no estoy con la mía! 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 Bueno pues llegamos al pueblo de Oquitoa y aquí andamos los clubes invitados y los anfitriones, motociclistas independientes de Francisco León, su hermana Lizette que por allá anda y el profe cronista aquí del desierto y cronista de Caborca. ¿Cómo estás estimado? Estamos bien gracias a Dios todavía, sobreviviendo y pasando el abuso. Bueno pues ya que está muy estimado, vamos a pasar aquí al templo de Oquitoa, vamos a ver qué nos dice el templo de San Antonio de Oquitoa, eso es todo. Bueno pues sobrevivimos en la mañana a un intenso frío, tremendo frío, pero aquí estamos los valientes que llegamos a encontrarnos con el grupo de filibusteros de Caborca, motociclistas independientes, vienen de Nogales, Agua Prieta, estoy visitando los de Tuxon, Arizona, pegando esta rodada, desde la Tusa. ¿Cómo estás William Molina? ¿Tú te llamas? Mario Grado. Mario, ¿y en qué club estás allá? Independiente. Independiente, hace poco estuvimos allá con los vatos en Carbó, allá no vieron los de Tuxon. ¿Qué bien? ¿Tú cómo te llamas? Mario, Valenti. ¿De dónde? De Caborca. De Caborca, Mario. Fili Bustero. Fili Bustero. ¿Quién anda Francisco? Ahorita, ahorita, recito mi Frank, gracias. Aquí anda el Víctor. Aquí anda Rubén. ¿Cómo estamos? Excelente, en Oquitoa. Muy bien. Aquí anda Lisette. ¿Y quién tenemos por aquí? Rafael Nieto, Fili Bustero. ¿Cómo te llamas? Fili Bustero, Rafael Nieto. Rafael Nieto. ¿Y aquí tenemos? Francisco León. Ah, don Francisco y María Carmen. Los papás de Francisco y de Lisette. Sí. Muy bien, qué bueno, pues aquí andamos, mire. Qué bueno, muchas gracias por el apoyo. No, claro que sí, este, somos unos valientes porque salimos a las cinco y media de la mañana y Dios mío santo, nos andábamos congelando. Ya ves tremendo, Gamalielis. Pero bueno, de esto se trata. De esto se trata.